La Raza Che La Música es el arte del bien, combinar los sonidos con el tiempo, barreras y roneras al estilo West Coast, West Coast La Música es el arte del bien, combinar los sonidos con el tiempo, barreras y roneras al estilo West Coast, West Coast La Música es el arte del bien, combinar los sonidos con el tiempo, tiren piedras y con eso les fabrico monumentos, rima sobre rima en cada frase les expreso sentimientos Con mis notas juego y las muevo, de allá pa' acá y de aquí pa' allá, es el lenguaje que me comunica al más allá Aunque a veces se crucen las fronteras, es algo infinito, sin límites, sin barreras, sin banderas Dos buenas Baizan, Mary Jane, buena música y bien relajados En el infierno yo ya tengo a mis aliados, está repleto de músicos aficionados 55 los segundos que me tocaron a mi, los puedo comprimir o dividir y quiero hacer sobresalir Peleando con el sistema que me ha enseñado el matar o el morir Si es el matar, suelo caer como relámpago, la buena música retumba con el encipabo Si es el morir hay quienes cantan y celestes escuchan trabado Nuevo comienzo, rolando rimas desde chivas con el vago La música es el arte del bien, combinar los sonidos con el tiempo, sin barreras, sin fronteras Al estilo West Coast, West Coast La música es el arte del bien, combinar los sonidos con el tiempo, sin barreras, sin fronteras Al estilo West Coast, West Coast La música es un vicio y no lo voy a negar, si le faltas al respeto, al piso te van a dar Ten cuidado, mi lírica física métrica dominante, esto me hace importante A convertirme en un cantante, pasamos lo principiante, continuamos lo interesante El rap es cultura para tu envoltura, te hago una locura, miniatura sin censura Te quedas abajo como un escarabajo, de un gato sin relajo Mira, mira bien, siempre ando al 100%, con drogas o sin drogas, yo te digo lo que siento Es la enfermedad del rap que me hace escribir en mi letra Pronto sonará por todo el planeta, neta, neta El micrófono ya está encendido, yeah, el MC Babbo bien prendido Patronar de los tímpanos, tan tin tun, pasito tun tun Mezclando y pronunciando, cristaleando puro vato loco Cristaleando, cristaleando, cristaleando loco La música es el arte Del bien combinar los corridos con el tiempo, sin barrera, sin frontera Al estilo West Coast, West Coast La música es el arte Del bien combinar los corridos con el tiempo, sin barrera, sin frontera Al estilo West Coast, West Coast Yo estoy veniendo raperos del bueno, mira mi línea como te elimina Viste manaco, converso de impacto cuando era chamaco, le quito y reparto Escupe mi boca la rima que frota, con grasa se nota, también se alborota Son las verdades, para que calles y sin detalles Inregnable mis entrañas, buen conocedor, especialista en malas mañas Y para fraseos, esto es para arrancar el vuelo Por el día, tarde y noche, escribiendo mi desvelo Este vicio no se quita, ni tomando medicina El impulso de mi traje es el motor que me encamina La misión de esta canción es llegar hasta escucharte Pa' que muevas la cabeza y de rap puede infectarte